Gracias por ver el video Y están firmando también los contratos correspondientes a los meses que están por venir Asegurándoles ya su permanencia dentro del ayuntamiento para que ya no haya una incertidumbre laboral Estamos tratando de remodelar todo lo que es la imagen del municipio de Concal Y asegurarle también a las personas que ya tengan una certeza laboral Es lo más importante para ellos y también entregándoles ya hoy la prestación que les corresponde como empleados Que es el Aguinaldo Correcto, muy bien, ¿tu nombre? Jorge Novello ¿Y cargo? Soy director de planeación Ok Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video